Columbus, Ohio, esta noche en el Club La Pum, ahí nos vamos a estar mirando mi gente, cien por ciento confirmado, feliz viernes a todos. Oiga, qué chido, qué rico descansé esta noche aquí en la ciudad de Chicago, Illinois, por cierto, ahí nos vamos a ver en Columbus, Ohio. Por cierto, ayer llegué de Guatemala, obviamente me fui a mi lindo México, por ahí se escala en la ciudad de México, y por supuesto me vine en ráfaga para la ciudad de Chicago, descansé anoche aquí, aquí dormí, ya estoy listo con mis maletas para irme, ahí están mis maletas ya listas para irme hasta la ciudad de Columbus, Ohio. Obviamente vamos por tierra porque el autobús está allá en la ciudad de Columbus, va a pasar una camioneta por nosotros para llevarnos hasta el autobús. Entonces, pues ahí vamos a andar, esta noche nos vamos a echar una buena. Esta noche se me antoja pa' darme una borrachera y llevarle serenata a la mujer que yo quiera. O a esa que dice de Tierra Cali. Quiero gritar porque no puedo más, tu adiós me va a matar. O pues esta nueva, 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 nuevecita que ustedes ya hicieron un éxito prácticamente, esta canción sota, que se llama Así se llama Paisanos, hay para que la busquen en todos los canales, en YouTube, en todo. Está también aquí en Facebook, para que la busquen, hijos de 7x4, por ahí pues saluditos. Ahí queda confirmado, nos vamos a ver al ratito en la BUM, no se lo puede usted perder. Ahí en la BUM de Columbus, Ohio, esta noche, ahí nos vamos a ver Tierra Cali, además los creyentes de El Poder, así que paisanos. Bueno, pues ahí se suscitan una plática de dos, tres, miren nada más que desmare tengo aquí, pero ya, ya todo listo. Estoy aquí en un, en un, este, en el hotel, aquí en, en Chicago, en la ciudad de los vientos. Jálate pa' Nueva York, pa' echar mezcal acá, amigo Humberto, gracias, saludos, amigos, desde El Tercer Mundo. Ah, caray, ¿dónde es eso? El Tercer Mundo, Irma Barajas. Salud, desde Iowa, también nos saludan. Buenas tardes, viejón, lo miro, dijo, Almiro, lo que haces, ¿cuándo vienes a Dallas, Texas? No, pues, todavía no tenemos cuándo ir a Dallas. Por ahí, saluditos a todos, los que están conectándose, muchas gracias. Gracias por compartir, y por supuesto, la gente que es de, de por allá del estado de, de Ohio, la gente que sea de ahí, de los alrededores de Columbus, pues ya queda confirmado en viva voz de su servidor, Humberto Plancarte, de que ahí nos vamos a ver al ratito. Así que, por ahí nos vamos a ver, pecharnos unas, unas views. Pues sí, paisanos, ahorita acabamos de subir también un video donde le mandamos dinero a Rancherito Calibre 58. El amigo Iván Flores se encargó de hacer ese gran video, de llevarlo a, a este, de subirlo, nada menos ahí con el amigo Iván Flores, obviamente un video súper criticado, porque, pues, obviamente la gente considera que Rancherito Calibre 58 no merece ese dinero, no merece ese regalo, que hay muchos niños que están sufriendo en, en, por ejemplo, en el país de Siria, con, con los terremotos. Paisanos, pues sí, yo sé, hay muchas necesidades también en Guatemala, en México, por supuesto, mucha gente que necesita apoyo, necesita apoyo económico. Pero, pues sí, paisanos, vamos a ir avanzando y, por supuesto, que siempre se podrá hacer algo más por alguien. En este caso, el muchacho se merece ese dinero, por, obviamente, son trabajos de equipo y ese dinero se le debía. Pero lo hicimos público por cuestiones de que mucha gente ha estado diciendo que Plancarte no le ha cumplido, que Plancarte nunca le ha cumplido, que no le ha mandado dinero, que no, acuérdense que en algún momento estuvimos hable y hable, que no me gusta hablar siempre de eso, porque se cansa la, 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 la gente de escuchar lo mismo. En un momento le dimos 100 mil dólares al muchacho, ¿se acuerdan? Como siempre, yo no me, les digo, no me gusta estarlo repitiendo, no se escucha bien, pero se le dieron y, por supuesto, mucha gente dice, no se lo dieron. Él consideró, él también, por ahí habló que no se los habían dado. Bueno, esto ellos lo hacen para crear un poquito más de fama, un poquito más de interactividad con sus redes sociales. Me parece justo, a la vez me parece normal, porque, pues, se están haciendo promoción con algún detalle que se les regala, se les, se están haciendo promoción con alguna, alguna noticia un poquito distorsionada, y obviamente, pues, les sirve a ellos, les, les ayuda. Entonces, pues, yo no tengo que meterme en sus negocios de ellos, ahí de lo que es Canagladis y, y solamente me meto en lo que es lo mío, lo que yo pido o solicita, pues, eso sí, lo tengo que cuidar. En este caso, me enfadé cuando me hicieron la canción malita, por ahí don Rudi Gamaliel me hizo la canción de, la mejor canción que tengo, de cuando se cierra el telón, pues, yo sí aventé unas palabras que no deben, no debía haber dicho, pero las dije. Este, y por supuesto que le voy a mandar las líneas de la canción original a don Rudi Gamaliel, en solicitud de él, así que, bueno, vaya, le mandamos ese dinero, es su dinero, él se lo gaste en lo que él quiera, si se compra un carro, ropa, si se lo da su esposa, no sé si tenga, este, tiene su mamá, si se lo da su mamá, pues, allí que él, él vea lo que él quiera hacer con ese dinero. Se le mandaron exactamente dos mil dólares, pero el banco nos regresó quinientos, yo no le había cumplido al muchacho. Este, vaya, si yo hubiera firmado todo, hubiera sido mejor, pero como le digo, no es mi gusto hacer estas cosas, porque en realidad, luego parecen muy chistosas y presumidas, y a la vez, no profesionales. Entonces, por eso, yo lo que hago ahorita, es que le dije a Iván, Iván, vas a mandar ese dinero al muchacho, a echarle una camarita ahí al que lo va a hacer, y después súbelo, este, a las redes sociales. Ya no queremos nosotros estar hablando mucho de él, este, metiéndolo mucho en nuestra red, hasta que ya empecemos a grabar por las cuestiones de las dudas de las personas. Ahí queda documentado en el video de abajo, abajito de este video está el video que subió el amigo Iván Flores, allá en México, y, por supuesto, ahí quedó documentado. Rancherito, ojalá nos hagas un video donde lo recibiste, por ahí mencionaste que vas a ayudar a Farruko, a tu ahijado Farruko. Está muy perfecto, hermano, o sea, tú puedes hacer con el dinero lo que tú quieras, la gente tiene que entender, alguno que otro, que Rancherito es libre como todos ustedes, y puede hacer, pues, gastarse el dinero, si se lo emborracha, si se droga, si se lo gasta en mujeres, si se lo gasta en autos. Yo le doy un consejo al muchacho, le he dado cinco o seis consejos. Si él no los agarra, de igual manera no agarraría los consejos de sus padres. Si él no agarra los consejos de que hay que administrarse, de que hay que educarse financieramente, pues ya es cosa de él, ya es cosa del muchacho. La verdad, honestamente, a la gente se le da el apoyo. Si ellos no lo toman y lo usan para bien, ese es su problema, y es el desacuerdo de mucha gente de Guatemala, desgraciadamente, que mucha gente de Guatemala causa de que a veces ha dicho algunas cosas que se han enredado y que se han sacado de contexto, porque realmente, con todo respeto, él generalmente no habló mal de los de Guatemala, pero obviamente se sacó de contexto. Yo entiendo eso. A mí me han sacado de contexto. Generalmente no. O sea, habló de otra forma, pero obviamente el videíto se transformó ahí. A mí me han transformado videos con él, donde yo digo algo y luego lo juntan y se ve que estoy insultando a Rancherito. La verdad, honestamente, sí, las redes son terribles para eso. Y la gente es un genio para hacer esas cosas. Son unos genios la gente que edita esos videos. Entonces, pues, lamentablemente así pasó. Lo que yo le quiero decir es que yo lo hice de todo corazón. Ese dinero es de él. Ese dinero es su dinero. No es un, por decirlo así, le llamamos regalo, pero es su dinero. Y por supuesto que él puede gastarlo en lo que él quiera, en lo que él desee. Entonces, mis respetos, no me meto en eso. Y por supuesto que espero que la gente entienda y lejos de verlo mal, porque luego a veces damos algo a una persona, luego ya quieren, y por qué no mejor ayudas a los que se murieron en Siria, a la gente que tiene el temblor y todo esto. Bueno, pues Siria está súper lejos, paisano. O sea, no sabemos cómo se organiza, a quién hay que llevar el dinero. Pero, por cierto, si hay algunas empresas que sí están apoyando, si se los das, no sabes si realmente va para los niños o para la gente que está en una situación. Entonces, ya no se sabe. O sea, es muy difícil tan lejos ayudar. O sea, es muy difícil. Aquí en Corto, mejor. En Corto tenemos mucha gente aquí que nos necesita. En México, en Guatemala, en El Salvador, aquí en Corto, aquí en Estados Unidos. También hay dos o tres personas que obviamente se les ha complicado la estadía aquí en la Unión Americana. Así que no hay que irnos tan lejos. Pero de igual manera, si se puede, con todo gusto, se puede hacer. Salud, Plancarte. Mucho éxito. Muchas gracias. Pues sí, mucha gente no está conforme con eso, obviamente, porque reconocen que Rancherito los ofendió. Se sienten ofendidos con las frases de este muchacho. Por eso le digo al que guarde con postura. Nada menos se ofreció a trabajar el 8 de marzo en Cuilco, Huehuetenango. Ahí es donde va a estar Alberto Plancarte. Obviamente prefiere quitarse a Rancherito y zafarse esa presión. Se adelantó el muchacho y fue un completo error. Los errores son de joven, de un muchacho inexperto un poco en la materia de las fechas. Es bueno para las redes sociales, es bueno, tiene su estilo, canta por ahí, hace sus carioques y todo, pero le hace falta mucha, todavía mucha imaginación y mucho, mucho, le hace falta mucho tacto en lo que son la mercadoteña, o sea, en lo que es la música, ya en lo que es los shows, conciertos. Ahí dice que no vaya a Cuilco, dice por ahí, no, pues eso lo va a decidir el promotor, el empresario. Se le mandó un mensaje a ver si quería aceptar el poder y que no cante, nomás que está ahí con nosotros acompañándonos, ahí en Cuilco, Huehuetenango, acompañando a Plancarte, si se puede, si no, con todo gusto para la próxima. Así que, paisanos, pues ahí está. Al rato nos vemos en Columbus, Ohio, que ha confirmado ahí en la boom. Ya estamos listos para el fin de semana, mi gente. Ahí nos vamos a ver con la raza de México, con la gente de Guatemala, con la gente de Honduras, con la gente de El Salvador. Nos vemos para echarnos unas cervecitas y un rico baile. Por supuesto, esperen el nuevo video de Elizabeth Ciprián, su primer video, el regalo que le hicimos con todo el corazón, que se quedó ese tema con ella. Gracias, Elizabeth, por la confianza, mija. Dios te bendiga en tu carrera y qué bueno que la gente te está siguiendo y te está apoyando. Benditos a Dios que todos los chapines se apoyen allá, se apoyen aquí en Estados Unidos. Por supuesto, les agradezco también el apoyo hacia mi persona. Por supuesto que le agradezco a mi gente de México por el apoyo que me ha dado durante 23 años de carrera. Como siempre, desde Michoacán, Guerrero, Guanajuato, toda la gente de todo mi lindo México que ha catapultado mi carrera. Obviamente, Tierra Cali es un grupo que tiene más para dar. Obviamente, Plancarte quiere expanderse lo que es Guatemala, Honduras, El Salvador, conocer Centroamérica, hacer giras por la Unión de Centroamérica. No tiene nada de malo en que eso tenga que decir que salí de Michoacán.